Bien. Hace 38 años, decía hace un ratito, un grupo de profesionales convocados por la profesora Graciela Saldúan, dio inicio a la Cátedra de Psicología Preventiva. Ocupó un lugar donde había estado antes psicohigiene y salud mental que había creado José Breger, pero que en el último tiempo, aquello que la usamos en su último tiempo, había tomado un carácter muy tecnográfico. Yo no sé si existe la palabra ex-antefacto, porque ex-fosfacto lo tenemos. Aquello que uno estudia después de sucedido algo, tenía un carácter exclusivamente temporal. Es decir, de pensar la prevención como lo que se hacía antes de que ocurra psicoprofilaxis quirúrgica, psicoprofilaxis obstétrica, o las situaciones de violencia, de distintos tipos de situaciones vitales. El giro que propuso Graciela con el equipo no se centraba en la cuestión de la teopagalidad para las acciones de prevención, sino en el territorio. Es la intervención en lo que está sucediendo. Por eso creo que haber acogido que la apertura le hiciera este grupo de activismo, creo que es acertado en términos de estar en el momento, estar en lo que está sucediendo. Las actividades, las experiencias que vamos a presentar hoy, tienen exactamente que ver con eso, con la intervención en aquello que está sucediendo. Alguna vez en un teórico del siglo pasado se hizo el debate si la cátedra tendría que llamarse preventiva o intervención preventiva, dándole énfasis a esta cuestión, a de qué manera pensamos nosotros que la psicología puede tener acción de intervención en distintos escenarios donde se están sucediendo los problemas, los conflictos, las tensiones. Y dijimos desafíos de la psicología preventiva en el contexto actual, un contexto difícil que a algunos nos recuerda penosamente los años finales de los 80, cuando un golpe de mercado hizo renunciar al presidente Alfonsín anticipadamente, porque estamos en un tránsito bastante parecido. También hay hedor a golpe de Estado en esto que está sucediendo y que tiene inevitablemente repercusiones sobre todos los campos de las políticas públicas. La inflación desatada que estamos teniendo significa un recorte bestial de los salarios y de los recursos que los dispositivos tienen a su disposición. Esto incrementa el desafío al cual nos enfrentamos y que nos interpela como profesionales de la salud mental en las intervenciones. Creemos que las tres experiencias que van a presentar Valeria Salé, que es la coordinadora de la ONG Mamá Cultiva, Lila Gullman del Espacio Educativo Isadora Lanzibia, que trabaja con niñeces en situación de calle, fundamentalmente, y Fernanda Lanzibia y Adán Koskovic, de los equipos de interrupción legal del embarazo, interrupción involuntaria del embarazo en el CESAC-4. Para hacer una apertura más oficial histórica de esta jornada, convocamos a la profesora titular Graciela Saldúa, que fue quien coordinó, dirigió y orientó y sigue orientando la cátedra desde las actividades de extensión. Gracias. 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 Aplausos. Un compromiso muy intenso en esta facultad con la formación, con un psicológico más ampliado, con la posibilidad de intervenciones en otros espacios, y los profesores punta de Rodunfo y Rodunfo. Esas materias, la escuela inglesa y la otra materia de Rodunfo y la de Rodunfo fueron las que pasaron a ser lecturas, que eran materias obligatorias. La explicación era inexplicable, porque era por una parte preventiva, que era una nueva mirada, ya era la salud colectiva, la intervención. Por otra parte, era un psicoanálisis más ampliado con la intervención, que era de Rodunfo, y la escuela inglesa, que era una versión importante a sostener, y ustedes lo van a comprobarles, como se está realizando también en todas las perspectivas de la escuela inglesa. Así que ese momento fue como muy dramático, y yo creo que fue como un corte en Parque Aguas, el cambio de la facultad, de una facultad súper participativa, muy organizada, a otra facultad, donde este control empezó a ser mucho más manifiesto, y nosotros a reconstruirnos de una materia con 30 docentes, a ser de cuatro docentes, como ustedes comprenderán un cambio absoluto. Muchos de los docentes porque estaban con Samaja, que también lo recuerdo a Juan Samaja, que fue un profesor en esta facultad muy importante en la mirada psicológica más compleja. Otros pasaron con Lilia, Fariña que era docente, era el jefe de trabajos prácticos, Fariña de nuestra materia de psicología preventiva. Bueno, quedamos muy pocos y luego reconstruirnos fue todo un debate, aunque me parece que lo más importante es la perspectiva que seguimos manteniendo, que era mirar la salud colectiva desde una visión crítica, materialista, dialéctica, comprometida con los sectores populares, interviniendo con esos sectores populares a través de dos áreas. Una es la investigación, que fuimos pioneros en todas las investigaciones. Nuestra primera investigación fue sobre epidemiología de salud mental, en hospitales de salud mental, y luego con trabajadores, con mujeres, con cuestiones de género, con violencias. Y hoy, en la cátedra de la estación, también estas perspectivas no aisladas, sino en la interseccionalidad, en esa complejidad necesaria para entender los problemas e intervenir en ellos. Entonces, estas categorías que antes parecían un poco mecánicas, en perfiles de clase, que así empecé yo y gané el concurso. También debo decir que esta materia tuvo dos avatares porque yo era como una impensable. Aparecí como de Venezuela, estuve exiliada en Venezuela, país que amo, y que me formé con el doctor Mario Tezcan, con Breis, con varios de los epistemólogos y epidemiólogos de América Latina, cuando en nuestro país estaba en la oscuridad de la dictadura. Entonces, eso también tuvo como un aporte distinto, que me dio la posibilidad de iniciar esta cátedra, con este marco teórico, que era absolutamente novedoso por los tiempos de oscuridad de este lugar. Luego, ahora ya está como más integrado, todo el mundo puede hablar ahora de epidemiología crítica, de cuestiones de perfiles, de clases sociales, ¿no? En ese momento era absolutamente una novedad. Y así lo entendieron el jurado, que también debo recordar porque hay personas que se fueron, porque fue un conflicto tremendo, porque aspiraban que haya otra profesora, obviamente no yo, que venía de afuera y con un perfil medio complicado, ¿no? Yo también me recibí en la Universidad de La Plata, así que también tenía muchas cosas como que para la institución no era muy bienvenido, podemos decir una palabra suave. Pero recuerdo a los jurados porque eran personas que jugaron un papel. Uno era la directora de salud mental de Córdoba, ¿no? Una posición absolutamente clara sobre cambiar salud mental y pensar que tiene una perspectiva distinta. Otro era la que era directora de... ¿Lía Rincón? No, no es Lía Rincón, no la otra. Es que eran dos hermanas, Calvo. Sí. Calvo y Calvo, que eran las primeras psicólogas, ¿no? La otra era la presidenta del Colegio de Psicólogos, que ninguna, de punto de vista ideológico, podía compartir, digamos, conmigo cuestiones ni conocimientos ni nada. Entonces, ese jurado tan neutro, digamos, en cuanto a las perspectivas, permitió también que pudieran entenderse cuál era la propuesta, cuál era la presentación, que, por supuesto, fue muy diferente a la profesora que creyó todo ganado, que dio una clase de tres minutos, digo, porque siempre circuló un montón de cosas. Pero la profesora, que se creía que ganaba, venía de un viaje y no presentó la clase. En ese momento, no se sabía que un concurso es un lugar donde se tiene que plantear las posibilidades, a futuro, para plantear un proyecto pedagógico, pero en un tiempo histórico, ¿no? Y eso demanda una estructura, una propuesta, ¿no? Y de alguna manera, una cierta manera de poder formular eso. Disculpe que me demoré en esto, pero es parte de un recuerdo que muchas veces se olvida o no se conoce sobre por qué psicología preventiva es electiva, ¿no? Cuando fue una materia obligatoria. Tuvo que ver con estos tiempos históricos, de dominio, que siguen permanente, es muy sorprendente. Yo ahora todavía estoy más sorprendida porque en ese momento, por lo menos, había agrupaciones alternativas, ¿no? Que interpelaban o que jugaban en un lugar. Hoy no ya, ¿no? Entonces, pues, siento que no, ¿no? No sé, que no se guste. Es más difícil. Es más complicado. Bueno, sí. Y, bueno, y luego esta propuesta de ir también interpelándonos a nosotros mismos desde una manera un poco mecanicista de hablar de los perfiles de clase, y así era el concurso hablando sobre epidemiología y perfiles de clases sociales, es incorporar también esa actividad con esos sectores de trabajadores que si trabajamos con ATE, con distintos sindicatos, con el subterráneo, tenemos muchísimo trabajo de investigación. En esos campos recuperamos la idea de trabajo y de la universidad también aportando a la salud de los trabajadores. Y eso creo que fue un punto central clave, ¿no? De la modificación. La otra cuestión era en relación a las cuestiones teóricas más importantes de revisión. Ahí ese perfil un poco más mecanicista de clase fuimos trabajando sobre otros aspectos antes de la interseccionalidad. Trabajamos con una epidemiología que ponga las desigualdades y las inequidades en un rango diferente, digamos, de focalización. Y ahí fueron también nuestras intervenciones las que nos fueron como enriqueciendo y constituyendo también categoría. El equipo de investigación que acá hay muchas de las compañías que ahora son doctoras como Malina, como Roxana, como Hugo, como la jefa de trabajos prácticos, sobre todo nuestros trabajos en el hospital de Ana, que es jefa en este momento del hospital de guía. Los recuerdo con muchísimo cariño y creo que muchos de los alumnos de esa época todavía recuerdan nuestras intervenciones. Bueno, no voy a ser largo porque debe ser un poco. Es parte de una historia que imagina siendo de tres. Cuando yo dije 38 años, dije, por favor. Y el señor, el taxista que me traía lo que es la vida, me dijo, Gustavo, la gente tiene clase tan deputada, pero yo que la luna, ¿no? Si no, se me ha quedado los anteojos. Un riesgo automovilístico. Pero bueno, este chiste, esta entrada, que me confunda con una alumna, llegar acá también me produjo como un efecto como distinto y una alegría que me hayan invitado a recolorar partes de estas historias y que esta cátedra siga. Imagínense las cátedras que produjo estas políticas represivas de la institución. Yo, como ustedes saben, tengo un origen bajo y no lo callo. Porque esto fue la realidad. No existen muchas materias. Planificación no existe. Intervención comunitaria no existe. Y son materias de un área importante para poder trabajar, sistematizar, organizar. Requieren de una lógica y de un pensamiento que permita adecuar e intervenir de una manera científica, comprometida con los tiempos que se está viviendo. Bueno, eso no. Y sin embargo, otras persisten siempre, ¿no es cierto?, con el mismo marco teórico. Y un psicólogo tiene varios campos de intervención. Creo que por eso la demanda de pensar el plan de estudio siempre está presente. Pasan 38 años y seguimos un poco insistiendo sobre esto. No sé ustedes qué pensarán, pero bueno, se lo dejo como manera de pensar para pensar en esas áreas. Y lo que hubiese sido si los departamentos hubiesen seguido funcionando como si hubiesen enriquecido con otras perspectivas donde la interseccionalidad, que hoy es clave para pensar, cómo interactúa el género, la clase social, ¿no es cierto?, las edades, la sexualidad, cómo esta manera de pensar en esa complejidad sería más habitual que no solo pensar en un sujeto abstracto del inconsciente, ¿no es cierto?, como si no hubiese tiempo, lugar y diferencia. Y ustedes de la institución lo saben perfectamente. Bueno, no lo voy a hacer más largo. En todo caso, durante el día podemos intervenir sobre distintas experiencias de investigación y de extensión universitaria, que pudimos mucho intervenir con los centros de SACSUM y Lujo, CESA. También recuerdo a muchísima gente que ahora no vive, pero que fueron profesionales de esos centros, el 3, el 7, que sobre todo el 7 lo recuerdo mucho. Y, bueno, nada, como por un homenaje también a quienes nos permitieron también trabajar juntos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada más. Tengo muchas gracias.